Lo que tú eres, así es tu mundo. Todo en el universo, se resuelve en tu propia experiencia interior. Poco importa lo que hay fuera, porque todo es un reflejo de tu propio estado de conciencia. El mundo exterior a ti, es un reflejo del mundo interior tuyo. ¿Lo sabías? Pues te digo que todo lo que conoces positivamente, está contenido en tu propia experiencia, y todo lo que conocerás, debe pasar por la puerta de la experiencia, y así convertirse en parte de ti mismo. Es de muchísima importancia todo lo que eres dentro, porque todo lo que está fuera se reflejará y coloreará en consecuencia de tu interior. Tus propios pensamientos, deseos y aspiraciones conforman tu mundo, y para ti, todo lo que hay en el universo de belleza, alegría y felicidad, o de fealdad, tristeza y dolor, está contenido en ti mismo. Por tus propios pensamientos haces o estropeas tu vida, tu mundo, tu universo, según construyas en tu interior por el poder del pensamiento, así se moldearán tu vida exterior, y las circunstancias en consecuencia. Lo que se aloja en las cámaras más íntimas del corazón, tarde o temprano, por la inevitable ley de la reacción, se plasmará en la vida exterior. El alma impura, sórdida y egoísta, se alinea con precisión infalible hacia la desgracia y la catástrofe. El alma pura, desinteresada y noble, se alinea con igual precisión hacia la felicidad y la prosperidad. Cada alma atrae a los suyos, y nada puede venir a ella que no le pertenezca. Darse cuenta de esto es reconocer la universalidad de la ley divina. Los incidentes de cada vida humana, que tanto hacen como estropean, son atraídos por la calidad y el poder de su propia vida de pensamiento interior. Cada alma es una compleja combinación de experiencias y pensamientos reunidos, y el cuerpo no es más que un vehículo improvisado para su manifestación. Por lo tanto, lo que son tus pensamientos, ese es tu verdadero ser. Y el mundo que te rodea, tanto animado como inanimado, lleva el aspecto con el que tus pensamientos lo revisten. Todo lo que somos, es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos, está hecho de nuestros pensamientos. Así dijo Buda, y por lo tanto se deduce que si un hombre es feliz, es porque habita en pensamientos felices. Si es miserable, es porque habita en pensamientos abatidos y debilitantes. Sea uno temeroso o intrépido, necio o sabio, atribulado o sereno, dentro de esa alma está la causa de su propio estado o estados, y nunca fuera de ella. Me imagino que muchos al ver este video, se van a preguntar, ¿Pero realmente quieres decir que las circunstancias externas no afectan a nuestra mente? Pues yo no digo eso, sino que digo, y sé que es una verdad infalible, que las circunstancias solo pueden afectarte en la medida en que tú se lo permitas. Un gran filósofo griego llamado Epicteto, dijo lo siguiente. No son las circunstancias en sí mismas que nos afectan, sino, la importancia que les damos. Epicteto se refiere a esto como un ejemplo vivo de situaciones adversas porque él vivió la mayor parte de su vida como esclavo, y además de ser esclavo tenía una discapacidad para caminar. Era cojo de una de sus piernas y él, según cuenta la historia de la filosofía estoica, vivió como el hombre más feliz de su época y llegó a ser libre, y, hoy día, lo conocemos porque su historia es todavía un ejemplo de resistencia, de resiliencia, de fuerza espiritual, de paz y de entusiasmo. Muchas personas se dejan mal influir por las circunstancias porque no tienen una comprensión correcta de la naturaleza, el uso y el poder del pensamiento. Creemos, y de esta pequeña palabra, creencia, dependen todas nuestras penas y alegrías, que las cosas externas tienen el poder de hacer o estropear nuestras vidas, al hacerlo, nos sometemos a esas cosas externas, confesamos que somos sus esclavos, y ellas tus amos incondicional. Al hacerlo, las investimos con un poder que no poseen por sí mismas, y sucumbimos, en realidad, no a las meras circunstancias, sino a la tristeza o la alegría, el miedo o la esperanza, la fuerza o la debilidad, que nuestras esferas de pensamientos han arrojado alrededor de ellas. Había dos hombres que, a una edad temprana, perdieron los ahorros duramente ganados durante años. Uno de ellos se sintió profundamente turbado, y se dejó llevar por la tristeza, la preocupación y el abatimiento. El otro, al leer en el periódico de la mañana que el banco en el que tenía depositado su dinero, había quebrado sin remedio, y que lo había perdido todo, comentó tranquila y firmemente. Bueno, se ha perdido. Y los problemas y las preocupaciones no lo devolverán, pero el trabajo duro sí. Se puso a trabajar con renovado vigor, y rápidamente llegó a ser próspero nuevamente, mientras que el otro hombre, continuando con el luto por la pérdida de su dinero, y refunfuñando por su mala suerte, seguía siendo el deporte y la herramienta de las circunstancias adversas, en realidad de sus propios pensamientos débiles y serviles. La pérdida de dinero, era una maldición para uno, porque revestía el acontecimiento con pensamientos oscuros y tristes, y era una bendición para el otro, porque lanzaba a su alrededor pensamientos de fuerza, de esperanza, y de esfuerzo renovado. La vida, así como las carreteras, tiene subidas y bajadas, altas y bajas, y sólo los más fuertes de pensamientos, los que conocen la naturaleza de las cosas, tienen la sabiduría para entender esto. Al nacer, nadie nació con una etiqueta que dice, la vida es fácil. No importa el extracto social y económico, la vida le tiene sus circunstancias a cada uno por igual. Si las circunstancias tuvieran el poder de bendecir o dañar, bendecirían y dañarían a todos los hombres por igual, pero el hecho de que las mismas circunstancias sean igualmente buenas y malas para diferentes almas, demuestra que el bien o el mal no está en la circunstancia, sino sólo en la mente de quien la encuentra. Cuando empieces a darte cuenta de esto, comenzarás a controlar tus pensamientos, a regular y disciplinar tu mente, y a reconstruir el templo interior de tu alma, eliminando todo lo inútil y superfluo, e incorporando a tu ser sólo pensamientos de alegría y serenidad, de fuerza y vida, de compasión y amor, de belleza e inmortalidad. Y a medida que hagas esto te volverás alegre y sereno, fuerte y sano, compasivo y amoroso, y hermoso con la belleza de la inmortalidad. Y así como vestimos los acontecimientos con el paño de nuestros propios pensamientos, así también vestimos los objetos del mundo visible que nos rodea, y donde uno ve armonía y belleza, otro ve fealdad repugnante. Un entusiasta naturalista estaba un día vagando por los caminos del campo en busca de su afición, y durante sus paseos se encontró con un charco de agua salobre cerca de un corral. Mientras procedía a llenar una pequeña botella con el agua para examinarla al microscopio, comentó, con más entusiasmo que discreción, ante un inculto campesino que se encontraba cerca, sobre las ocultas e innumerables maravillas que contenía el pozo, y concluyó diciendo, sí, amigo mío, dentro de este pozo se encuentran, cien, más aún, un millón de universos, si tuviéramos el sentido o el instrumento para poder aprehenderlos. Y el poco sofisticado campesino comentó ponderadamente, yo sólo sé que el agua está llena de renacuajos, que son fáciles de atrapar. Donde el naturalista, con su mente llena de conocimiento de los hechos naturales, veía la belleza, la armonía y la gloria oculta, la mente no ilustrada del campesino sobre esas cosas, sólo veía un charco de barro ofensivo. Esto significa que, lo que es bello y atractivo para algunos, es feo e insignificante para otros. Esto es porque cada cual vive una circunstancia distinta. La flor silvestre que el caminante casual pisotea sin pensar es, para el ojo espiritual del poeta, un mensajero angelical de lo invisible. Para muchos, el océano no es más que una lúgubre extensión de agua, en la que los barcos navegan, y a veces naufragan. Para el alma del músico, es algo vivo, y oye, en todos sus cambiantes estados de ánimo, armonías divinas. Donde la mente ordinaria, ve el desastre y la confusión, la mente del filósofo, ve la más perfecta secuencia de causa y efecto. Y donde el materialista, no ve más que la muerte interminable. El místico ve la vida palpitante y eterna. Y así, como vestimos los acontecimientos, y los objetos con nuestros propios pensamientos, así también vestimos las almas de los demás con las vestiduras de nuestros pensamientos. El desconfiado cree que todo el mundo es desconfiado. El mentiroso se siente seguro, al pensar que no es tan tonto como para creer que existe un fenómeno como el de la persona estrictamente veraz. El envidioso ve la envidia en todas las almas. El avaro piensa que todo el mundo está ansioso por conseguir su dinero. El que ha subordinado la conciencia en la fabricación de su riqueza, duerme con un revólver bajo la almohada, envuelto en la ilusión de que el mundo está lleno de gente sin conciencia que está ansiosa por robarle, y el sensualista abandonado mira al santo como un hipócrita. En cambio, los que habitan en pensamientos amorosos, ven en todo aquello que suscita su amor y su simpatía. Los confiados y honestos no se ven turbados por las sospechas. Los bondadosos y caritativos que se alegran de la buena fortuna de los demás, apenas saben lo que significa la envidia. Y el que ha realizado lo divino en su interior, lo reconoce en todos los seres, incluso en las bestias. Y los hombres y mujeres, se confirman en su perspectiva mental por el hecho de que, por la ley de causa y efecto, atraen hacia sí mismos lo que envían, y así entran en contacto con personas similares a ellos. El viejo adagio, cada quien se junta con sus iguales, tiene un significado más profundo de lo que generalmente se le atribuye, porque en el mundo del pensamiento como en el mundo de la materia, cada uno se aferra a su clase. ¿Deseas trato amable? Sé tu amable. ¿Pides la verdad? Sé sincero. Lo que das de ti mismo, lo encuentras. Tu mundo es un reflejo de ti. Si eres uno de los que rezan y esperan un mundo más feliz más allá de la tumba, he aquí un mensaje de alegría para ti, puedes entrar y realizar ese mundo feliz ahora. Llena todo el universo, y está dentro de ti, esperando que lo encuentres, lo reconozcas y lo poseas. Cuando los hombres digan está aquí, o está allá, no vayas tras ellos, porque el reino de Dios está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es creer esto, simplemente creerlo con una mente no ensombrecida por la duda, y luego medítalo hasta que lo entiendas. Entonces comenzarás a purificar y a construir tu mundo interior, y a medida que avanzas, pasando de revelación en revelación, de realización en realización, descubrirás la absoluta impotencia de las cosas exteriores al lado de la mágica potencia de un alma autogobernada. Si quieres enderezar el mundo, y desterrar todos sus males y sus aflicciones, haz que sus lugares salvajes florezcan, y que sus sombríos desiertos florezcan como la rosa. Entonces, enderezate a ti mismo. Si quieres hacer que el mundo salga de su largo y solitario cautiverio en el pecado, restaura todos los corazones rotos, mata el dolor, y deja que entre el consuelo. Vuélvete a ti mismo. Si quieres curar al mundo de su larga enfermedad, acaba con su pena y su dolor, trae la alegría que todo lo cura, y devuelve el descanso a los afligidos. Entonces cúrate a ti mismo. Si quieres despertar al mundo de su sueño de muerte y lucha oscura, tráelo al amor y a la paz, y la luz y el brillo de la vida inmortal. Entonces, despierta tú mismo. Esto es todo por este video. Gracias por llegar hasta el final. Espero que te sirva de mucho.